Cuba Información Se ha abierto una fisura entre los llamados congresistas anticastristas de Estados Unidos. Joe García, habitual de los actos contra Cuba, acaba de distanciarse del lobby cubano-americano de Miami. Ha propuesto que se permita utilizar en Estados Unidos el medicamento cubano Herberprod-B. Este medicamento único en el mundo evita la amputación de los pies a algunas personas diabéticas. Solo en Estados Unidos hay 70.000 amputaciones anuales por esta causa. Como era de esperar, Joe García está pagando el castigo por su herejía, la de proponer levantar un poquito el bloqueo a Cuba. Los congresistas Ileana Ross Letinen y Mario Díaz Malar le han atacado sin piedad. Y en radios y televisiones de Miami ya aparecen todo tipo de supuestos expertos que desmienten las bondades del citado medicamento cubano. Y es que la propuesta de este congresista demuestra varias cosas. Una, que contra todas las campañas la salud pública cubana tiene un gran prestigio internacional. Dos, que la inversión en investigación biotecnológica de Cuba está dando resultados espectaculares. Y tres, que el pueblo de Estados Unidos, si no existiera el poderoso lobby mafioso de Miami, podría también beneficiarse de los avances científicos cubanos. Lástima que esta iniciativa de Joe García no pase de un mero escándalo político reflejado en la prensa de Miami. Porque, si los grandes medios de Estados Unidos publicaran que sus leyes impiden que 70.000 personas no sufran amputaciones, ¿no creen que habría algo más que un brote de indignación contra el absurdo bloqueo a Cuba? ¡Gracias!